FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AUTOMOVILISMO Felipe Massa demandó a la Federación Internacional de Automovilismo, Formula One Management y Bernier Clestone, jefe de la categoría en 2008, donde argumentó una conspiración que repercutió en quedarse sin el campeonato de F1 de ese año, corona que se llevó Lewis Hamilton con Claren. Massa presentó el proceso legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, documentación que tiene dos puntos clave, conseguir una indemnización millonaria, que iría de 64 a 150 millones de libras, y la búsqueda de un papel de la FIA en el que se dicte la institución violó su reglamento tras no indagar el crashgate una vez que tuvo conocimiento de la anomalía. Felipino señaló a Max Mosley, ex presidente de la FIA, y Bernier Clestone, ex mandamás de la Fórmula 1, quienes habrían estado enterados del crashgate, el pasaje que desató los acontecimientos para dejar al brasileño sin la corona de aquel año. Hechos que ocurrieron en el Gran Premio de Singapur El piloto brasileño Nelsino Piquet se impactó intencionalmente en aquella carrera y favoreció a su compañero, el español Fernando Alonso. En aquella competencia, Massa finalizó 13 y Hamilton, ganador a la postre de esa corona, fue tercero del podio, puntos vitales en la lucha final, donde el británico superó 98, 97 al canarino. La postura de Felipe Massa fue clara, emprendió las medidas legales correspondientes y reclamará una indemnización por los daños sufridos, así como reconocer que, de no haber sido por estos actos ilegales, habría sido el campeón de 2008. Felipe Massa disputó 272 grandes premios, con 11 victorias y 1.167 puntos totales. y y y y Gracias por ver el video.